¿Por qué será que lo prohibido nos toque el alma tan seguido? A veces o casi siempre, el corazón con mil latidos Es solo verte y no poder tenerte, ¡qué mala suerte! Pavel Molina Y la sondomanía ¿Por qué será que lo prohibido nos toque el alma tan seguido? A veces o casi siempre, el corazón con mil latidos Es solo verte y no poder tenerte, ¡qué mala suerte! Abreme la puerta de tu amor De corazón te pido yo Que estoy muriendo por ti Abreme la puerta, corazón Si todos somos de este mundo ¿Para qué buscas algo tan perfecto? Ni tan profundo Tenemos tantas diferencias Si la miras con inteligencia Quizás comprendas Ábreme la puerta de tu amor De corazón te pido yo Que estoy muriendo por ti Ábreme la puerta, corazón Y ya ves Ya yo no estoy para esa muela, mami ¿Qué cosa? Me cansé Yo solo quiero ser tu papi, mami ¿Y cómo puedes pensar que yo? Sorpresa fácil, cosa de una noche No, 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 no te vas Yo planto bandera y cierro con capacidad Y ya ves Ya yo no estoy para esa muela, mami Me cansé Yo solo quiero ser tu papi, mami Ti, ti, ti Amame como soy Tómame sin temor Que yo tan solo quiero Que me des tu cariño Me des muchos besitos Que me des tu cosita, mi amor Y ya ves Ya yo no estoy para esa muela, mami Ya yo no estoy para esa muela Me cansé No, no Yo solo quiero ser tu papi, mami Espera Que ya no tienes 24 primaveras En cualquier momento Pongo un pretexto Cierro la puerta ¿Qué cosa? La costurera Ya lo sé, mi nena Que eres puro sentimiento Contigo paso mis mejores momentos Yo sé que tú me quieres como yo te quiero Pero en la vida Pa' tenerlo todo Tienes que llegar primero Solo sé que siento mucho la verdad Ay, no me enredes mal Con tanto bla, bla, bla Porque la vida a mí me aconsejando Que no tengo no se cambia Con lo nuevo conquistado Y tú, tú Sigue tocando mi puerta Y yo Ya no estoy para esa muela Discúlpame Solo quiero huarachar Échate pa' acá Que te quiero descargar Ya yo no estoy pa' hablar, bla, bla Perdón, yo vine a hablar Porque usted invitó Ya yo no estoy pa' hablar, bla, bla Con su carita de ángel Que me engañó Ya yo no estoy pa' hablar, bla, bla Curata Si a ti te gusta la bagata Ya yo no estoy pa' hablar, bla, bla Mal amigo, mal amante Ya yo no estoy pa' hablar Nene Yo no soy mala cabeza Porque tú te estrellas Ya yo no estoy pa' hablar, bla, bla Ya no quiero verte en mi camino Ya yo no estoy pa' hablar, bla, bla Relájate y coopera, mami Relájate y cooperando Y zapatea por arriba el zongo Relájate y coopera Relájate Relájate Ay, coopera, mi chino Relájate y coopera Llegaron las mujeres Relájate Que no quieren parar, mamá Relájate y coopera Ay, relajate Relájate Coopera, mi chino Relájate y coopera Que aquí tienes tu negrito Relájate Para darte tu vitamina Relájate y coopera Para adorarte Con sentirte Como niña capricosa Relájate y coopera Relájate, papá Relájate Como te voy a hacer cosas Relájate y coopera Con todo el movimiento Relájate De tu cintura, papá Relájate y coopera Tongo manía pa' mí Relájate Tongo manía pa' mí Relájate y coopera Relájate y coopera Relájate 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 y coopera Sube la mano a Roma Relájate La Italia Gracias.